El Derecho de la Vida El Derecho de la Vida El Derecho de la Vida Vecinos y vecinas Compañeros y compañeras Estamos, ya hemos estado toda la mañana aquí Con varios objetivos Primero, en atender los dos casos E inquistados en el barrio Perdona, déjame que me pasa En la Asamblea de la Guerrera San Martín Estamos tratando De desahucios Y estafas bancarias diversas Hoy veníamos con el caso de la compañera Conchi y el caso de La compañera Conchi Que es conocidísima además en el barrio Todo el mundo ya sabemos quién es Es una gran compañera, una gran luchadora Y hemos estado toda la mañana Para evitar Ese inicio del proceso De desahucio, de pérdida del piso No es pérdida del piso, es del rodo del piso Por parte del capitalismo Un piso que ha pagado con creces Un negocio que ha pagado con creces El negocio, el piso, su vida Y el caso de Mari Carmen Una vecina del Besos Que también lo tienen callado en Cataluña Caixa Y no le quieren acabar de quitar la deuda Después de haberle ya robado el piso Porque en el fondo Cuando aceptamos la vacía en pago En el fondo lo que estamos es dando el piso al banco Y ni eso quieren estos anquestos criminales Y estas sanguijuelas capitalistas No tienen bastante con lo que se ha pagado las hipotecas No tienen bastante con lo que pagamos Con nuestros nóminos ingresados aquí No tienen bastante con los créditos que dan las pymes Es dinero de todos y todas No es dinero del banco Es dinero de nuestro trabajo Cuando nosotros abrimos un crédito O ingresamos la nómina aquí Estamos dando nuestra fuerza de trabajo al banco Por lo tanto Ellos no son propietarios de nada Ellos negocian con nuestras nóminas Negocian con nuestros créditos Y con nuestros seguros Que no es más que parte de nuestro trabajo Que nos paga el patrón Son de los mercaderes de la miseria Eso es lo que son Y no tienen bastante con que darse los pisos Porque desde el fondo Lo que estamos haciendo Aceptando las acciones Es regalarles el piso al banco Y aún nos quieren dejar la deuda Ni eso Ni eso aceptan estas sanguijuelas capitalistas Y el único camino que tenemos Es la expropiación de los pisos La socialización de los bancos Y que los pisos y los bancos Y los medios de producción Sean los que producen De los trabajadores Porque no hay otro camino Si no tendremos Estaremos condenados a luchar A perpetuar contra esta sanguijuela Y estos parásitos Compañeros Así que la lucha Es el único camino que entienden Y es el único camino que entendemos nosotros O debemos empezar a entender nosotros Tenemos que luchar Por lo que es nuestro Primero el trabajo La seguridad social La vivienda El gas El agua La luz Y el teléfono Son derechos sociales básicos Y los hemos de reconquistar Compañeros Pues llevamos un año Un año Con el tema de Mari Carmen Un año Un año En que no le aceptaban ni la nación Ni la nación esta entidad Suspensionada con nuestro dinero Suspensionados los 15.000 millones Ha recibido a Cataluña, Caixa Y otros bancos Para salvarlos Para estar enquebrados Porque han especulado Con los dineros de todo el mundo Un año Y ahora que por fin acepta la nación en pago Con el alquiler social Porque al principio No le dio la nación Luego la nación Sigue alquiler social Y ahora Es la nación en pago Con el alquiler social Pero le quieren dejar un crédito 40 años de 15.000 euros Encadenados de por vida al banco Si es que sus tatanietos Seguirán pagando Lo que ya no es suyo Es vergüenza Es vergüenzoso Es vergüenzoso Pero ahí estamos Y ahora Y ahora Aparte de traer A esta entidad Su problema Que no lo hemos creado nosotros Hemos también Llevamos el segundo día Que estamos luchando Junto con la compañera Conchi Para resolver su caso El director de oficina No nos quería atender Como la semana pasada El director de oficina No conocía al director de zona El director de oficina No conocía Bueno, solo conocía a los Mossos Porque le ha faltado tiempo Mandarnos las fuerzas de represión Para intentar echarnos del banco Le ha faltado tiempo Pero el director de zona Su jefe superior inmediato No lo conoce Estaba arriba Menos policía Más educación Menos policía Más educación Menos policía Más educación Después Resulta que sí conocía El director de zona Sí lo conocía Pero es que resulta Que no podía hablar con él Porque estaba ocupado Y porque su caso de Conchi Tiene que pasar necesariamente Por el director de muera De esta sucursal Luego resulta Que cuando Nos hemos puesto Exigiendo nuestros derechos Exigiendo que la recibiesen Y que la danse la persona Que tiene poder Para arreglar su caso De un lío Que ellos mismos han creado Resulta que el director de zona Estaba aquí Estaba en su misma oficina ¿Cómo puede ser? Nos engañan con todo Intentan engañarnos con todo ¡Falsos! Son unos pariseos ¡Falsos! ¡Mentirosos! Al final resulta que el director Intentan empaucar la banca A la banca No hay que exigirle nada más Exigirle es A los directivos de la banca El Consejo de Administración De los bancos es Cómo y cuándo Entregan el poder De los bancos A los trabajadores Eso es lo que hay que exigirle Compañeros ¡Si se puede! 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 Y una última cosita Ante todo Agradecerle como siempre, desde la Asamblea, creo que es punta de todos, agradecerle como siempre a los compañeros de la PAC que han venido a apoyar este caso, como siempre hacen, como siempre haremos y siempre vamos a hacer, estamos en contacto permanente con ellos, hay que colaborar todos, vamos a luchar si se puede y si se debe. ¡Gracias por ver el video!